Más de 200 estudiantes de enfermería de toda España asistieron a la 32 edición del Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería que se celebró en la Universitat Jaume I de Castellón. El eje central estuvo en el gran simulacro enfocado en las urgencias y emergencias. Se va a ver una situación de emergencia entre un autobús y un coche, entonces va a haber voluntarios de los estudiantes aquí que van a ejercer como víctimas y los equipos de bomberos, de SAMU, de policía local de aquí de Castellón van a desarrollar como si fuera un caso real de un accidente. Yo estaba muy emocionada, pero luego ha sido un poco agobiante, porque yo era la que estaba metida en el coche, entonces que llegasen todos los bomberos y claro, el primer paso es que están atendiendo a todo el mundo y nadie te hace caso a ti, entonces era un poco a lo uff, me estoy empezando a agobiar. La verdad es que ha sido muy emocionante y creo que es una experiencia totalmente necesaria para todo estudiante de enfermería. En este simulacro la atención a múltiples víctimas causado por un accidente de tráfico fue la prueba para todos estos estudiantes. Parece que no, pero aunque trabajes día a día estas cosas, los simulacros y estos ejercicios te sirven para refrescar y sobre todo para corregir en caso de que haya un incidente de verdad, haber practicado y entrenado. Era algo más novedoso que era un problema de seguridad ciudadana implicando un atentado terrorista, de modo que involucrábamos tanto a subdelegación de gobierno, bomberos y luego sanitarios, Cruz Roja, protección civil, etc. Realmente, como habéis visto, el montaje ha sido grande, muy ambicioso. Un simulacro en el que se contó con un gran despliegue, gracias a la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio de Emergencias Sanitarias, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y Cruz Roja. Como experiencia, ha sido realmente fuerte, porque, claro, al principio la explosión y todo, te hace plantearte cómo tienen que priorizar los servicios de emergencia. Eso supongo que es la empatía de decir, y si esto me pasa en la vida real, y, no sé, ha sido muy necesario. Ha sido alucinante, ha sido alucinante, porque, a ver, por una parte, al haberme muerto, claro, yo estaba con la sabana encima y he visto todo lo que ha pasado, y ha sido alucinante ver a los compañeros, a los futuros compañeros, trabajar tan rápido, trabajar tan bien, hacerlo tan bien, o sea, ha sido una experiencia muy bonita. Se trata de la 32 edición de este congreso, que tiene la finalidad de completar la formación académica de cada uno de los estudiantes de enfermería, un espacio para conocerse mejor y profundizar más en esta profesión a través de las ponencias o talleres como las diferentes salidas profesionales o profundizar con los profesionales 2.0. Los propios miembros de la asociación, de la que presido, eligen una vez al año quién quiere albergar este congreso y son ellos los que organizan todo, hablan con decanato, hablan con rectorado, hablan con la ciudad y lo organizan todo a ver qué nos parece hacer ese año. Siempre se hace una encuesta al final del congreso para ver quiénes son los estudiantes para el año que viene y a ver si es posible realizarlo o no. Completar nuestra formación académica. Sé que es cierto que nos tenemos cuatro años de carrera, pero hay muchas veces que se queda a lo mejor un poco escaso a la hora de la formación tan amplia que podemos recibir como enfermeros todos los ámbitos que podemos tocar. Entonces esta idea nació justamente de eso, de ampliar nuestra formación, que no recibimos a lo mejor o que sentimos que no hay tiempo para la universidad y bueno, es un espacio dinámico donde se puede conocer personas de todas partes de España. Un encuentro educativo y social para las futuras generaciones de enfermería. ¡Helario, ponte!